Evangelio del día martes 10 de diciembre de 2024. Martes de la segunda semana de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18. Versículos del 12 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor El Evangelio del día de hoy, según San Mateo, nos refiere como Jesús les menciona a los discípulos sobre aquel hombre que perdió de sus cien ovejas una oveja. Y él les pregunta, ¿Acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar la que perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Nosotros tenemos que tener la certeza de que Jesús quiere que estemos siempre a su lado, de que no seamos presa del pecado y de que estemos buscando siempre la reconciliación. La reconciliación de cada hombre con Dios y con la Iglesia en el sacramento de la penitencia es uno de los actos más íntimos y personales del hombre. Muchas cosas fundamentales cambian en el santuario de la conciencia en cada confesión a la vez. No podemos olvidar que este sacramento entraña una profunda e inseparable dimensión social. Muchas cosas cambian también en el ámbito familiar, en el estudio, en el trabajo, con los amigos y en un largo etcétera de la persona que se confiesa. Ya que la persona que se confiesa quiere decir que está consciente de sus pecados, que quiere cambiar su forma de vivir y que por tanto reconoce su poquedad frente a Dios y de manera humilde se comporta de ahora en adelante con los demás. El pecado es la mayor tragedia del hombre. Este produce un profundo desconcentramiento y descentramiento en quien lo comete. Y quien está descentrado, descentra también a los que tiene a su alrededor. Una persona líder en pecado lleva profundamente a los demás al pecado. En el sacramento de la penitencia el Señor coloca de nuevo las cosas en su sitio. Además de perdonar el pecado, introduce en el alma el orden y la armonía perdidos. Una confesión bien hecha es un gran regalo a todos aquellos que conviven y trabajan con nosotros. También se beneficia de ella otra muchísima gente con la que nos relacionamos todos los días. Se hacen y se dicen las cosas de muy diferente manera cuando hemos recibido a su tiempo la gracia de este sacramento. ¿Qué diferencia cuando un pecador en pedernido empieza a confesarse, empieza a pedirle perdón a Dios de sus pecados, empieza a reconocer sus faltas y por tanto a cambiar de actitud frente a los que le rodean? ¡Qué alegría para Jesús y para el cielo recobrar a este pecador! Cuando un fiel se confiesa, también se opera un bien incalculable en toda la iglesia. Toda ella se alegra y se enriquece misteriosamente cada vez que el sacerdote pronuncia las palabras de la absolución. Por la comunión de los santos, cada confesión tiene sus resonancias bienhechoras en todo el cuerpo místico de Cristo. La confesión no solamente nos perdona los pecados, sino que nos hace partícipes de la confirmación en la fe, teniendo el deseo de deshacernos de esos pecados y de no volverlos a pecar. Nos permite que al saber que eso es pecado, empezar a odiar el pecado como los apóstoles rehusaron y odiaron sus pecados después de ser confirmados en la fe en Pentecostés. El sacramento de la confesión tiene esta gracia tan grande, que no solamente recibimos la gracia santificante, sino que nos permite dejar de cometer esos pecados que habitualmente confesamos. En la vida íntima de la Iglesia, de la que Cristo es la piedra angular, cada fiel sostiene a los demás con sus buenas obras y merecimientos, y es a la vez sostenido por ellos. Todos nos necesitamos y, de hecho, estamos continuamente participando de bienes espirituales comunes. Nuestros propios merecimientos están ayudando a nuestros hermanos, los hombres repartidos en toda la tierra. Asimismo, el pecado, la tibieza, los pecados veniales, el aburrezamiento, son lastre para todos los miembros de la Iglesia peregrina. Si padece un miembro, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los otros lo gozan de manera profunda con él. Así que, esta solidaridad que aparece dentro del cuerpo místico que es la Iglesia, tiene un profundo y marcado misterio en cada una de nuestras vidas y en las de la sociedad. A esta ley de la elevación corresponde, por desgracia, la ley del descenso. De suerte que se puede hablar de una comunión del pecado como descenso. De suerte que se puede hablar de una comunión del pecado, por el que un alma que se abaja por el pecado, abaja consigo a la Iglesia y a todos los que le rodean. En una palabra, al mundo entero. Si un alma sube y tiene esta ley del descenso, todos los demás que están al lado de esta alma suben con ella y además se benefician con los frutos que esta persona produzca como consecuencia de su arrepentimiento. Por eso, el Señor es feliz y se alegra siempre de ir por la abeja perdida y de recobrarla. Porque no solamente Dios recibe el gozo del arrepentimiento del pecador, sino toda la Iglesia recibe ese don cuando el pecador se arrepiente y cambia su vida. Y todos los frutos espirituales que en adelante obtenga serán para toda la Iglesia en su cuerpo místico. Así que vayamos al sacramento de la confesión en esta cuaresma. Solo en ella encontraremos grandes frutos. Y por eso, cada vez que nos confesemos, ofrezcamos nuestra confesión en reparación de nuestros pecados y también ofrezcamoslo como un acto de penitencia y de sacrificio para que los pecados del mundo sean también perdonados. Que Dios te bendiga.